Sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Sé que mi Redentor vive Y al fin sobre la tierra reinará Aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos veré a mi Dios Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Mi corazón desfallece en mí Esperando el regreso de Jesús Mi corazón desfallece en mí Deseando que regrese a reinar Aunque mi charme sea deshecha Con mis ojos veré a mi Dios Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Sé que mi Redentor vive Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive 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 y con él me levantaré sé que mi Redentor regresará por mí y con él me levantaré 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 y con él me levantaré